¿Por qué ha pintado tus sombreras la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera, ay campanera? ¿Por qué será? Mira que tú eres que no sabes cuál es la llave de la verdad Que no eres buena y a las azucenas te pudieran comparar Dile que pare esa noría que va robando pregonando lo que quieres ¿Por qué no sabes qué es la llave de la verdad? Lo están buscando como y cuando de que quieres Eres campanera y aunque la mente Eres campanera y aunque no te quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su perdonera ¿Por qué se va de la gente? Nada más grande pasa ¿Por qué la lombra valiente? ¿Quién alza la frente? Eres campanera y echa a cantar Dicen que si un perseguido que ande escondido La viene a ver cuenta Y ama a donde espera la campanera Con la ronda de las pere Llena corona de gloria Con el revuelo verdadero por amores Cuando el revuelo verdadero por amores Cuando el revuelo de las pere Tapa con velo toca el cielo de colores Y ama a donde espera Que espera Con la bendición de los altares Como manda Dios su compañera ¡Anda, los altares! Ay, campanera y aunque la gente no quiera No eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios Su compañera Con la bendición de los altares